Esta noche contigo la quiero pasar De maravilla morena, mi osito te hizo perfecta Quiero saber si estás dispuesta Que esta noche te tengo una propuesta Que todo eso se te agarra delante de ti Y nos vamos, de este trio papi Tal vez de que pueda porque aquí yo mando Vacilando hasta que caiga en la tumba Esa chica lo que quiere es rumba Esa herena quiere que yo la ponga a vacilar Esa herena quiere que yo la ponga a bailar Esa herena quiere que yo la ponga a vacilar Esa herena quiere que yo la agarres por tu corazón Oh 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 si te agarro Oh 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 si te agarro Oh 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 si te agarro Oh 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 si te agarro Esta discota llena mujeres Tengo el clip y también los papeles Tenemos los bolsillos llenos de cheres Y los tiguerosos vigilando los haters Mami yo te vi mirándome a mí Con esa carita de yo no fui Meniendo las caderas, balanceando el pacate Derramando el trago, pero no te importa Chiste en disfraga y una botella de goni de la máscara Así que se rebata, pata, 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 pata Vacilando hasta la tumba, rumba Esa nena quiere que no la ponga a vacilar Esa nena quiere que no la ponga a bailar Esa nena quiere que no la ponga a vacilar Esa nena quiere que no la ponga a vacilar Pándela Oh, 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 si te agarro Oh, 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 si te agarro Oh, 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 si te agarro Si te agarro Si te agarro Mamacita buena vivo Si te agarro, si te agarro Si en esa esquina te pillo Si te agarro, si te agarro Dime si tienes marido Si te agarro, si te agarro Porque yo no quiero ni yo Si te agarro, si te agarro 3, 2, 1, listen Yo te voy a bailarlo en la playa Encima en la arena rozando tu naliga Ella es pura candela y llegó el bombero con tremenda manguera Baby, tú te ves bien bella Pero este party te convierte en fiera Mírala como suda Ella lo que quiere es rumba Esa negra quiere que yo la ponga a vacilar Esa negra quiere que yo la ponga a bailar Esa negra quiere que yo la ponga a vacilar Esa negra quiere que yo la agarre por detrás Oh, 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 si te agarro Oh, 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 si te agarro Oh, 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 si te agarro Oh, 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 si te agarro Mamacita bueno y vuelvo Si te agarro, si te agarro Si en esa esquina te frío Si te agarro, si te agarro, dime si tienes marido Si te agarro, si te agarro, porque yo no quiero niños Si te agarro, dale sacudir rompecaderas Que tú no tienes pena cuando te meneas No pretendas que lo que tengo te asusta Porque yo sé que a ella le gusta el flow A ella le gusta mi acento y la conquisto con mi movimiento Échate pa' acá, que esta noche yo te voy a dar Es rumba Esa negra quiere que la noca la ciudad Esa negra quiere que la noca la baila Esa negra quiere que la noca la vacina Esa negra quiere que la agarre por detrás Y sigue bailando DJ Chino, Nando Pro Sigue gozando Sese y música Más y largo Si te agarro Sigue gozando Sigue gozando Sigue gozando Sigue gozando